Neuróticos Anónimos Agradezco el espacio que me regalan aquí en la radiodifusora Como cada 8 días, nosotros somos de Neuróticos Anónimos Donde el único propósito es ayudar a las personas con disturbios emocionales a recuperarse El día de hoy traemos un tema muy interesante que es la ira Y bueno, pues la ira es una emoción completamente destructiva La ira lastima a la persona que la padece y con frecuencia lastima a los demás Alguien sale siempre lastimado por la ira, esto nunca falla Muchas personas creen equivocadamente que la ira es necesaria Para obligar a las personas a reaccionar positivamente y enmendar sus errores Esto no es cierto Sabemos que la ira que la persona pues haga que pierda los estribos Diga cosas de las que después se puede arrepentir Y haga cosas que ocasionarán daños irreparables para ella misma y para los demás Origina sentimientos de culpa y remordimientos Y puede llegar a arruinar los momentos que está pasando Ya sea con la familia, en el trabajo o en donde la persona se encuentra Cada persona que se enoja pierde el control de sí misma Tan solo reflexione sobre los momentos en que haya estado enojado Siendo honesto que la situación pudo haber sido mejorada Y manejadas muy bien si usted no se hubiera enojado Como hemos experimentado nosotros en Neuróticos Anónimos la ira Y la ausencia de ella Podemos asegurar enfáticamente que la ira siempre es mala Y yo lo sigo invitando a que reflexione en las situaciones en las que nos hemos visto presas de la ira Cómo hemos actuado, qué hemos dicho Palabras hirientes que después de alguna manera siempre regresan hacia nosotros Sintiéndonos peor, culpables Con ganas de decir, híjole sí la regué Pero pues como es más grande la ira y el coraje Dicen, no como yo, y el orgullo Cómo decir eso, o sea, cómo decir pues discúlpame O perdóname la regué, no quise decirte eso Acuérdense que a veces hiere más una palabra que un golpe Y no quiero decir que el dar un golpe está muy bien Al contrario Pero a veces las palabras que decimos cuando estamos con la ira Pues hieren en lo más profundo de cada ser Sin ira nuestras vidas son felices y hermosas Fueron miserables e infelices cuando sentíamos enojo en cualquier grado La ira trae consigo tres emociones tortuosas Con la ira planeamos venganzas Si o no, cuando estamos enojados Si no, nos desquitamos con la persona que estábamos ahí enojados O que nos hizo algo y decimos, bueno esto no es justo Entonces empiezo a planear en la mente Cómo voy a vengarme, no Qué le voy a hacer o qué le voy a decir Y a veces actuamos hasta con desdén silencioso O sea, ni lo pelo, ni le hago caso Ni hago que no existe, no Para que así vea que, pues que no me va a lastimar Pero al contrario Nos lastimamos mucho más a nosotros Y estamos más al pendiente de lo que haga o deje de hacer Sentimos autocompasión Decimos, híjoles Es que no es justo que me pase esto No es justo que la persona me haya tratado de esa manera Y no vemos también nosotros Nuestra forma de actuar ante esas situaciones Que también actuamos en algunas ocasiones No siempre, ¿verdad? Pero la mayoría Actuamos de manera impulsiva Y no nos detenemos ante nada ni ante nadie Y decimos lo que tenemos que decir Y esté quien esté y quien no esté Y o si no buscamos quién no, no quién no las hizo Sino a ver quién no la paga Culpamos a los demás Y acabamos hundidos a la depresión Esto quiere decir que la ira Es la antesala de la depresión Sí, sí, así es Porque a veces no sé si le ha pasado Que se enoja demasiado Pero como se siente Que no va a poder con la persona Desquitarse Se traga la ira, la guarda Y va a guardar y guardar Y guardar todos esos corajes Todos esos emociones De ganas de decirle a la persona Oye, ya basta de abusar también conmigo O no sabe ni cómo defenderse Entonces se los va tragando Y entonces esa ira se vuelve congelada La tiene adentro en el estómago Y que a veces también esa ira Ocasiona síntomas psicosomáticos ¿Qué quiere decir esto? Que a veces duele el estómago La cabeza Se siente hasta con gripas Diarreas Que sí, realmente la persona La siente Pero cuando ya después Se pasa un poquito Pues la ira Pues viene un poco la calma Pero recuerde que la ira Congelada es como una olla de depresión Que ya cuando se llena Va a explotar en cualquier momento Entonces todas las personas Somos potencialmente capaces También de asesinar Por eso no significa Que la emoción que lleva A cometer un asesinato Debe practicarse Solo porque existe Sabemos que todos los seres humanos Somos sujetos de la ira Y no se puede eliminar completamente Con todas las buenas intenciones Y estando sanos mentalmente Aún así usted se enojará En ocasiones Pero lo que decimos es que Cuando se da cuenta Del poder destructivo de la ira Y trata de vivir sin ella En un espíritu de amor Y cooperación Se puede reducir y controlar A tal punto que no le causará problemas Y su vida será plena y feliz Podrá decir A ver Tener ese valor De decir Sabes que ya no me lastimes No me parece eso Pero ya con otras actitudes Ya sin sacar el escudo Y la espada Ah voy a contraatacar A la persona que me diga Pues esto O aquello Que no me gusta escuchar O que me está lastimando Y no sé cómo dejar Que no me lastime No sé cómo decir Basta Y pues a veces Optamos de manera Agresiva Y lejos de eso Pues ni se arregla Absolutamente nada Bueno pues En neuróticos anónimos Pues ahí vamos a empezar A ir controlando Un poco la ira Y tener ese valor Para poder decir A ver Esto si me gusta Esto no me gusta El miedo Dentro de todo esto De la ira También tiene mucho que ver Porque a veces La persona agresiva Se torna así Porque se siente Que es la única manera De defenderse Y de que nadie Lo lastime Pero bueno Lo invitamos Lo invitamos Si usted quiere estar en paz Y ser feliz Como nosotros Ponga la ira En la misma clase De los venenos Es destructiva Y efectivamente Puede matar La persona se mata Y matan a otras personas Por ira Así es que Si es un veneno Como puede ver Hay emociones Que son venenosas Y este veneno Puede invadir Todo su sistema Y puede causar estragos Hasta la muerte Y pues bien Yo quiero invitarlos A este domingo 12 de junio Al grupo Alegría de Vivir Que se encuentra En la calle Fresnos Número 132 Colonia Pedregal De San José ¿Por qué los invito A este grupo Alegría de Vivir? Porque van a tener Su junta de información Por aniversario De grupo Cumplen 10 años Este grupo Entonces pues Va a celebrar Esta junta de información Para usted Que quiera saber más De Neuróticos Anónimos Este grupo Se encuentra Como ya les decía En San José Y van a empezar Del día lunes Al día sábado Su semana de unidad Donde van a ver Diferentes temas Donde lo visitan Diferentes grupos Y ojalá usted Se dé la oportunidad De asistir A esta junta De información Que le comentaba yo Que es el domingo 12 de junio A las 12 horas Ahí lo esperamos Si tiene más dudas O si quiere conocer Las mascaritas Pues ahí Ahí las podrá conocer Cuando están En un recuadro Y ojalá Pues nos veamos Ahí ¿Verdad? Bueno pues yo Antes de retirarme Agradecerles A este espacio Y agradecerles A ustedes Radioescuchas Que como cada 8 días Nos escuchan Y pues desearles Un bonito día Y un buen fin de semana Gracias 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 Gracias